Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar este delicioso pastel marmolado de 3 leches relleno de fresas con crema. Comenzamos con los ingredientes, vamos a batir 5 claras de huevo. Cuando comience a levantar las claras de huevo vamos a agregar 180 gramos de azúcar y se lo vamos a agregar de forma de lluvia. Batimos hasta que tengamos un merengue con picos suaves. Aquí ya tenemos la consistencia de picos suaves. A las 5 yemas de huevo vamos a agregar una cucharada de esencia de vainilla. Vamos a batir, vamos a mezclar para que se integre y vamos a batir de forma envolvente. Yo tengo la cámara acelerada pero ustedes háganlo con calma. Aquí tengo 180 gramos de harina y vamos a agregarle una cucharadita de polvo para hornear. Vamos a cernir y se lo vamos a integrar de forma envolvente. No queremos bajar el aire que ya integramos. Así despacio con calma. Vamos a estar integrando la harina. Aquí dejé de acelerar la cámara. Ya que veamos que ya no hay harina vamos a dejarlo un momento y vamos a comenzar. Con la mezcla de chocolate vamos a batir 2 claras de huevo y vamos a agregar de forma de lluvia 70 gramos de azúcar. Vamos a batir hasta que tengamos un merengue con picos suaves. A las 2 yemas de huevo vamos a agregarle una cucharadita de esencia de vainilla y vamos a batir. Vamos a integrar las yemas a las claras de forma envolvente. Recuerda que yo tengo la cámara acelerada. Agregamos una cucharada y media de coco en polvo sin azúcar y vamos a cernir. Mezclamos de forma envolvente despacio para no bajar el aire que ya integramos. Recuerda que yo tengo la cámara acelerada. Aquí tengo 60 gramos de harina y media cucharadita de polvo para hornear. Vamos a cernir. Integramos de forma envolvente. Voy a utilizar un molde de 24 centímetros. Vamos a agregar un poco de la mezcla de vainilla y así vamos a ir agregando también un poco de la mezcla de chocolate. Así vamos a ir agregando poco a poco un poco de chocolate y un poco de vainilla. Movemos un poco. Vamos a pasar un palillo. Horno precalentado 180 grados centígrados por 50 a 55 minutos. Depende de cada horno. Aquí ya salió del horno. Vamos a dejar enfriar. Esta preparación es para hacer chantilly sabor chocolate. Aquí tengo dos cucharadas de cocoa en polvo sin azúcar. Yo cerní. Y aquí tengo un cuarto de taza de leche caliente. Y vamos a ir agregando poco a poco la leche. No necesité toda la leche hasta conseguir esta consistencia. Vamos a agregar dos cucharadas de azúcar glas. Vamos a mezclar y vamos a reservar hasta que se enfríe. Ya frío, vamos a ir agregando un poco de chantilly. Este chantilly ya tiene azúcar. Es del comercial. Y yo voy agregando al tanteo el chantilly. Y vamos a ir agregando de forma envolvente. Más o menos quiero como una taza y media o dos del chantilly de chocolate. Esto es ya batido. Voy a llevar a una manga pastelera. En otra manga pastelera vamos a agregar un poco de chantilly de vainilla y un poco de chantilly de chocolate. Este es para la decoración final. Pero aquí les muestro cómo lo voy haciendo. Y los pasos. Vamos a llevar a refrigerar mientras vamos a rellenar y cubrir el bizcocho. Aquí ya está listo. Está frío. Y vamos a dividirlo en dos partes. Así queda por dentro. Vamos a agregar un poco en las orillas de chantilly. Vamos a agregar preparación de tres leches. Ya les he mostrado cómo preparar esta mezcla de tres leches. Aquí ya dejamos preparado el bizcocho para preparar el relleno. Aquí tengo un cuarto de taza de leche. Vamos a agregar media cucharada de gelatina o grenetina sin sabor. Vamos a dejar hidratar. Aquí tengo 200 gramos de fresas picadas y voy a agregarle una cucharada de azúcar. Mezclamos para que se integre todo. Aquí ya tenemos la gelatina o grenetina hidratada. Vamos a llevar a derretir. Aquí ya está derretida. Y está un poquito tibia la grenetina. Vamos a agregar de forma envolvente. Recuerda que tengo la cámara acelerada. Vamos a agregar primero un poco de chantilly. Este chantilly ya tiene azúcar. Y yo voy a calcular como si fueran dos tazas de crema batida y vamos a integrar de forma envolvente con las fresas. La grenetina nos da un relleno más firme y también que no nos saque lonjita. Porque le vamos a agregar un poquito de relleno de más. Y así no tenemos el peligro de que salga en las orillas. Todos los pasos que estás viendo, así lo voy haciendo. Aquí tengo la otra parte del bizcocho y vamos a humedecer con la preparación de tres leches la parte de abajo. Alizamos las orillas. Y vamos a quitar la parte de arriba. Agregamos un poco de chantilly en la parte de arriba. Y agregamos mezcla de tres leches. En la parte de abajo vamos a agregar un poco de chantilly de chocolate para decorarlo. Y en las orillas y en la parte de arriba vamos a agregar chantilly sabor vainilla. Yo voy a utilizar este alizador. En la parte de arriba agregamos un poquito más de chantilly porque quedaba un poquito chueco. Así lo vamos emparejando. Por último vamos a alizar la parte de arriba. Aquí estoy utilizando la duya 1M de Wilton. Y vamos a decorar con el chantilly que habíamos reservado con chocolate. Y vamos a decorar con el chantilly que habíamos reservado con chocolate. Vamos a derretir un poquito de chocolate. Solo le vamos a poner en estas orillitas donde tenemos el espacio. Vamos a decorar con unas fresas. Decoramos con unas bolitas de chocolate. Así terminamos con este delicioso pastel marmolado de tres leches relleno de fresas con crema. Vamos a retirar la fresa para que se nos haga más fácil. Cortar una rebanada de este delicioso pastel. Así se ve por dentro. Agregamos más mezcla de tres leches. Por último vamos a probar. Queda delicioso este pastel. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones. Yo me quedo saboreando. Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG. Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar este delicioso pastel sabor mocha de tres leches. Espero les guste. Y comenzamos con los ingredientes. Aquí tengo una cucharada de café soluble. Y le vamos a agregar una cucharada de leche caliente. Reservamos y vamos a cernir los ingredientes secos. 220 gramos de harina todo uso. 20 gramos de cocoa amargo sin azúcar. Y una cucharadita y media de polvo para hornear. Vamos a cernir estos ingredientes secos. Reservamos y vamos a batir 8 claras de huevo. Cuando empiece a levantar las claras de huevo, vamos a agregar un poco de los 250 gramos de azúcar. Vamos a agregar un poco de este azúcar. Y vamos a batir hasta que tengamos un merengue con picos suaves. Vamos a reservar. Vamos a batir 8 yemas de huevo. Agregamos un cuarto de cucharadita de sal. Y lo que nos quedó del azúcar. Vamos a batir las yemas de huevo. Hasta que tengamos un amarillo claro. Aquí ya está listo. Agregamos esencia de vainilla. Una cucharada. Y vamos a agregar poco a poco la harina. Agregamos un poco de la leche. Que es media taza. Batimos de forma envolvente con un batidor de globo. O con solamente la espátula. No queremos bajar el aire que estamos integrando al batir las yemas. Terminamos de agregar la leche. Y lo que nos quedó de harina. Ya que acabamos de integrar toda la harina. Vamos a agregar. La preparación de café con leche. Del inicio del video. Hasta que se integre. De forma envolvente. Y vamos a agregar las claras de huevo. Igual. De forma envolvente. Hasta que se integre. Ya que se integró. Vamos a vaciar toda la mezcla. Al otro recipiente de las claras. Y batimos de forma envolvente. Despacio. Yo tengo la cámara acelerada. Por eso se ve rápido. Para no bajar el aire que ya le integramos. Para que nos quede un bizcocho bien esponjadito. Así vamos a terminar. De integrar. No hay que sobre batir. Yo voy a utilizar dos moldes de 20 centímetros de diámetro. Solamente vamos a agregar un papel encerado en el fondo. Y a los lados. No vamos a agregar nada para engrasar. Vamos a dejarlo así. Para que quede pegadito. Y no se vaya a desfigurar este bizcocho. Que quede bien redondito. Y los vamos a llevar horno precalentado. A 180 grados centígrados. Por 35 minutos a 40 minutos. Recuerda que depende de cada horno. Aquí ya están listos. Vamos a dejar enfriar un poco. Pasamos las orillas con un recipiente. Con una espátula. O con lo que tengas en la mano. Para despegar las orillas. Vamos a desmoldar. Y dejamos enfriar por completo. Todavía aquí están tibios los bizcochos. Quedan súper esponjosos. Ideal para estos pasteles de tres leches. Vamos a preparar la mezcla. De tres leches sabor mocha. En un recipiente vamos a agregar. Una taza de leche caliente. Agregamos una cucharada. De café soluble. Agregamos una cucharada y media. De coco en polvo. Sin azúcar. Vamos a mezclar muy bien. Hasta que se integre. Agregamos una lata de media crema. Mezclamos hasta que se integre. Una cucharada y media de licor. De tu preferencia. Yo estoy utilizando brandy. Voy a agregar media taza de leche condensada. Y una lata de leche evaporada. Aquí ya tenemos frío los bizcochos. Vamos a quitar la parte de arriba. Queda súper esponjadito. En el fondo de los moldes. Vamos a ponerle un plástico de cocina. Y vamos a humedecer. Con la mezcla de tres leches sabor mocha. Y vamos a llevar a refrigerar. A reposar toda una noche. O mínimo cuatro horas. Para que absorba muy bien las leches. Aquí tengo 100 gramos de chocolate color rojo sucedáneo. Y lo vamos a derretir a baño maría. Que es agua caliente. Y voy a utilizar este molde de silicón. De corazones. Estos son para decorar el pastel. Este pastel es pensado para mi esposo. Que cumpleaños. Siempre en sus cumpleaños de mi esposo. Grabo el video. De su pastel. Vamos a quitar el exceso del chocolate. Puedes utilizar cualquier molde. De tu preferencia. Para hacer la decoración. Vamos a ir retirando. Y aquí tenemos. El primer corazón. De chocolate. Este chocolate lo venden. En las tiendas de repostería. Así vamos a ir realizando. Los corazones necesarios. Nomás ocupo uno grande. Los demás son pequeños. Comenzamos con la crema. Para cubrir el pastel. Aquí tengo media taza de chantilly con azúcar. Vamos a calentar. Y voy a agregar una cucharada. De café soluble. Le apagamos a la estufa. Y agregamos 100 gramos. De chocolate semiamargo. Mezclamos. Hasta que. Se integren todos los ingredientes. Y vamos a dejar enfriar. Esta preparación. En un recipiente. Vamos a agregar. Dos tazas de chantilly. Este chantilly ya tiene azúcar. Ya que tengamos. Un chantilly con picos firmes. Vamos a ir agregando. La preparación que hicimos. De chocolate. Y café. Así para preparar. Este chantilly sabor mocha. Vamos a batir hasta que se integre. Y tengamos. Picos firmes. Yo voy a utilizar la duya 1E de Wilton. Y reservamos esta crema. Vamos a sacar los bizcochos del refrigerador. Le agregamos chantilly sabor mocha. Y alisamos. Agregamos el otro bizcocho. Y vamos a cubrir. Todo el pastel. Con esta deliciosa crema. Y alisamos. Alisamos las orillas. Y con la espátula. Retiramos. El exceso de la parte de arriba. Yo voy a agregar. Chispas de chocolate. A los lados. Y con este recipiente. Para dividir. Las rebanadas. Vamos solamente a marcar. Y así vamos a ir decorando. Este pastel sabor mocha. Yo pongo las cerezas. En una toallita de papel para cocina. Para que absorba todo el líquido. Y queden sequitas. Y no salga el líquido. Que se derrame. Pues aquí ya terminamos. Con este delicioso pastel mocha. De tres leches. Ideal para regalar. Este día. De San Valentín. Aquí me dieron permiso. De partir el pastel. El regalo de mi esposo. Y así queda de delicioso. Este pastel. Súper húmedo. Y queda de un sabor. Increíble. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones. Quedó delicioso. Hola. Bienvenidos a su canal Cristal RG. Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar este delicioso pastel de tres leches. Con un relleno de oreo. Espero te quedes ver la receta. Y comenzamos con los ingredientes. Vamos a separar 7 huevos. Y vamos a batir las claras. Cuando comience a levantar. Vamos a agregar 250 gramos de azúcar. Que equivalen tazas. Una taza. Y un cuarto de azúcar. Se lo vamos a ir agregando poco a poco. De forma de lluvia. Y vamos a estar batiendo. Lo que queremos conseguir es un merengue con picos suaves. Ya que tengamos esa consistencia. Así tiene que quedar el merengue brillosito. Con picos suaves. Aquí a las yemas de huevo. Vamos a agregarle una cucharada de esencia de vainilla. Vamos a mezclar. Y se lo vamos a agregar a las claras de huevo. Batimos. Para que se integre. Vamos a cernir 260 gramos de harina. Que en tazas equivale a dos tazas más una cucharada de harina. Aquí estoy agregando una cucharadita y media de polvo para hornear. Vamos a cernir. Lo vamos a integrar en tres partes de la harina. Y vamos a batir de forma envolvente. Muy suave. Sin sobre batir. Y tampoco batir. Para no bajar el aire que ya integramos. Y nos quede un bizcocho muy esponjadito. Aquí yo voy a acelerar el video. Pero yo lo hice muy despacio. Como se los mostré hace un momento. Cernimos la segunda parte de la harina. Y vamos a ir batiendo de forma envolvente de espacio. Yo voy a utilizar un molde redondo. De 24 centímetros. Lo engrasé. Con un poco de manteca vegetal. Y agregué un poco de harina. Vamos a agregar la mezcla. Para el pastel de tres leches. Recuerda que si es un pastel de tres leches con relleno. Necesita que esté un poquito más firme. Que no esté tan blandito. Para que soporte el relleno. Voy a pasar un palillo. Horno precalentado. 180 grados centígrados. Por 50 a 55 minutos. Aquí ya salió del horno. Vamos a dejar enfriar. Y vamos a preparar la mezcla de cuatro leches. Aquí voy a agregar media taza de leche condensada. Una lata de media crema. Batimos para integrar. Agregamos una taza de leche. Y una lata de leche evaporada. Vamos a batir para integrar. Agregamos una cucharada de vainilla. Y una cucharada de brandy. El brandy le da un delicioso sabor a esta mezcla. Ahora vamos a reservar. Ya que esté frío el bizcocho. Yo le voy a quitar la parte de arriba. Y lo voy a dividir en dos partes. Vamos a ir preparando antes de hacer el relleno. La mezcla de tres leches. Yo lo llevé a un recipiente. Yo voy a utilizar este aro. Ya he hecho varios videos. Que hago pasteles con relleno. Sin necesidad del aro. Y aquí tengo también un acetato. Eso lo compré en la página de Shane. Agregamos la preparación de cuatro leches. Así lo preparamos. Para iniciar a preparar el relleno. Agregamos media taza de leche. A temperatura ambiente. Y vamos a agregar una cucharada y media. De grenetina o gelatina sin sabor. Ya que mezclamos muy bien. Vamos a dejarlo un momento que se hidrate. Si te gustó este video. Te invito a que te suscribas a mi canal. O a mi página de Facebook. Me encuentras como CristalRG. Muchas gracias por estar viendo este video. Y seguimos. Yo voy a triturar cuatro galletas Oreo. Con todo y su relleno. En un recipiente vamos a agregar 350 mililitros de crema para batir. Yo metí por media hora la crema para batir al congelador. Como está haciendo mucho calor. Así para que alcance el batido. La crema para batir que estoy utilizando es sin azúcar. Y es de la marca Nestlé. Así vamos a ir batiendo. Tú puedes utilizar cualquier crema para batir. O chantillir vegetal. Reservamos un momento. Vamos a batir 200 gramos de queso crema. Está a temperatura ambiente. En baño María. Vamos a derretir la gelatina. Y se la vamos a agregar al queso crema. Vamos a batir para que se vaya integrando. Hasta que no tenga grumos. Agregamos 250 mililitros de leche condensada. Que sería una taza. Así vamos a ir mezclando para integrar. Aquí tenemos la crema para batir. Que habíamos reservado. Y vamos a ir integrando de forma envolvente. Con el batidor de globo. Agregamos un poquito más de la crema. Y batimos. Para que se integre. De forma envolvente. Con el batidor de globo. Vamos a vaciar todo. A la crema. Para que le salga el relleno. Sigan estos pasos. Son muy importantes. Porque si lo agregan la gelatina. Al último. No se integra muy bien la gelatina. Y empieza. A sentirse que tiene unas tiritas. De gelatina. Y no queremos eso. Aquí yo estoy agregando. Una cucharadita de vainilla. Una cucharadita de brandy. Y las cuatro galletas. Que habíamos triturado. Y vamos. De forma envolvente. Para integrar la galleta. No hay que sobre batir. Ya tenemos que tener listo. El bizcocho con el aro. Y el acetato. Vamos a vaciar la mezcla. El mousse de Oreo. Distribuimos un poco. Y vamos a agregar. Algunas galletas enteras. Con los mousse. Debemos de trabajar rápido. Porque en ocasiones. Se comienza a espesar. Y ya no se puede manejar. Le agregamos todo el relleno. Yo voy a poner. Un poquito más de galletas. Y agregamos la otra capa. De bizcocho. Esto es para que se peguen. Las dos capas. Y no vayan a tener el peligro. De que se les salga. El relleno. Y vamos a agregarle. La mezcla. De cuatro leches. Tapamos con un plástico. Para cocina. O con una bolsita. Y vamos a llevar a refrigerar. Mínimo cuatro horas. Pero de preferencia. Toda una noche. Aquí ya pasaron cinco horas. En refrigeración. Aquí está el relleno. Pero de preferencia. Sí que sea toda una noche. Para que esté mucho más firme. El relleno. Aquí les muestro. Cómo queda el relleno. Sin panza. Sin lonjita. Y sin peligro. De que se vaya. A mover. El relleno. Quedan las dos capas. Pegadas. Comenzamos a cubrir. Este pastel. Ya la decoración. Se las dejo a ustedes. Así vamos a ir cubriendo. Puedes cubrirlo. Con tu chantilly favorito. Yo estoy utilizando. La receta. Del betún cremoso. Ahí lo tengo en mi canal. Por si gustas. Ir a ver ese video. Así vamos a ir cubriendo. Todo este delicioso pastel. Recuerda que este pastel. Siempre tiene que estar. En la nevera. En refrigeración. Es un pastel. Que tiene tres leches. Y aparte. Por su relleno. Con gelatina. Para mantenerlo. En buen estado. Así vamos a ir alisando. Cubriendo. Retirando el exceso. Yo voy a pintar. Un poquito. Con colorante negro. Un poco. Del betún. Lo pasamos. A la bolsita. Y así vamos a decorar. Solamente voy a agregar. Un poco. En la parte de arriba. Y en la parte de abajo. Queremos que el centro. Quede blanco. Vamos a pasar un alisador. Así simulando. Como si fuera una galleta. Yo aquí estoy. Utilizando la duya. 1E de Wilton. Es una decoración fácil. Y rápido de realizar. Decoramos con unas galletas Oreo. Y unas chispas de chocolate en la parte de arriba. Y queda listo este delicioso pastel. Aquí ya terminamos con este delicioso pastel. Vamos a partir. Para mostrarles cómo quedó de relleno. Así quedó. Este pastel de tres leches. Con relleno de Oreo. Ya si su gusto es más húmedo. Agregamos un poquito más de leches. O si no. Lo dejamos así. Queda lo suficiente húmedo. Así quedó. Este delicioso pastel. Vamos a hacer. La prueba. Queda exquisito. Aquí les muestro. Que está bien pegadito. Las dos capas. Así no van a tener el peligro. De que se les salga el relleno. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones. Quedó delicioso. Quedó delicioso. Que se les salga el relleno. Quedó delicioso. Quedó cu personas. Quedó LUIS. Que se les salga el relleno. Quedó la besta immigrants. Quedó la paz.